¿Sabías que? Werner Heisenberg presionó a todos los investigadores a su cargo para cometer errores en la investigación y creación de la bomba atómica alemana en la segunda guerra mundial, y así evitar millones de muertes más? Y después, en apenas dos días fue capaz, él solo, de calcular la masa crítica necesaria para una bomba similar a la de Hiroshima. Justamente la pericia casi natural que le faltó años antes en Alemania. Más adelante fue detenido junto con otros muchos científicos durante la operación Epsilon de los aliados. Hoy estuviéramos viviendo otra historia si no hubiera tenido esos errores en sus cálculos.